Negocios, con Mauricio Flores. No hombre, pues ya está Mauricio Flores aquí en vivo y a todo color. Dice que está a dieta, que va a ser todo una cuestión económica muy saludable para sus finanzas. O sea, viene con todo Mauricio Flores, con propósitos y con buenas cosas. Mau, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. ¿Ejercicio? Ejercicio ese sí. Mira, cuando menos ya estoy rompiendo la marca de 100 litros libres, ya la llevo. ¿Qué te trajeron los reyes a ti? Nada, me porté muy mal. Ay, no, nada. Te lo juro. Y puse zapato y toda la cosa, ¿eh? No, yo sí, a mí sí me trajeron bien. Bueno, a mí ya me habían traído una Barbie. La verdad que nada más pedí ropita para cambiársela. Y hay tanto placer como ponérsela como quita. Ah, bueno, eso sí tienes toda la razón. Me porté, no bien, me porté bastante mal. Veo que excelentemente bien. Oye, Mau, qué bueno que estás con nosotros. Ya sabes que te deseamos un estupendo, sensacional 2016. En un 16 que empieza como carretera a Oaxaca. Sí, hombre, pero que tengas mucha salud. Y que tu familia esté muy bien, que tus seres queridos, la gente que te quiere, esté muy bien. Y bueno, pues todo tu entorno también tenga mucha prosperidad. Mau, pues ya lo dices, 2016 arranca. Pues mejor tú explícanos porque ya no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues empieza como lo que hizo el líder coreano, el norcoreano de... ¿Kim Jong-un? Ajá, ándale. Él es una muestra de este juego geopolítico del que el país no se puede sustraer. Finalmente tenemos un evento en el cual, hay que recordar, Norcorea es el perro de cacería de los chinos. Y la economía china está en un brete, está cayendo la producción manufacturera. Pero eso no me preocupa. Lo que realmente yo creo que debemos estar, sí, atentos, y no quiero con esto que todo mundo salga a hacer compras de pánico ni nada, es qué tipo de activos tóxicos traen los bancos chinos en la panza. Esto suena como una especie de burbuja financiera a la historia que hay detrás de los financiamientos a desarrollos inmobiliarios, conjuntos habitacionales, plazas comerciales, muchísima infraestructura en China en los últimos 10 años. ¿Han crecido artificialmente? Esa es la gran pregunta. Si realmente se estuvieron piramidando al estilo de lo que le hizo Lehman Brothers y el sistema bancario norteamericano entre el 2002 y el 2008, que terminó generando una burbuja especulativa en el que el crédito se soltaba con dinero barato a costa de las tasas de los Estados Unidos, y que deriva finalmente, mi estimado Jaime, en una burbuja cuyos alcances a México y al mundo, en Estados Unidos, todavía nos alcanzan, nos repercute hasta 2013, probablemente hasta 2014. Sin embargo, esta crisis china sí amaga con ser algo de mayores envergaduras, porque está afectando a los mercados de materias primas. No solamente es México. Fíjate que en ese sentido es muy interesante. Estaba leyendo ayer una serie de mensajes a través de las redes sociales que realmente muestran, yo diría, niveles supinos de estupidez. Ya ni siquiera llegan a payasadas, la verdad. Digo, para payasadas hay unas más divertidas. Es que la captura del Chapo es una cortina de humo, porque el tipo de cambio es un desastre. Oye, dices, oye, pues si Enrique Peña Nieto tiene la capacidad de convencer a los líderes chinos. No tiene la capacidad de pensar, a ver, o sea, si tiene esa visión de decir, a ver, que se vaya ahorita en junio, julio. Ajá, lo soltamos. A ver, lo dejamos escapar. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Dejamos que pase la Navidad. A ver, Luis Bedegaray, ¿para cuándo va a tronar lo de China? Ah, para enero. Ah, ok. Y ya convencí a los chinos de que devaluaran el yuan. Ok, ok, ok. Entonces ya cuelga y dice, entonces, bueno, entonces, va, lo dejamos escapar ahorita. Ajá. Lo agarramos en enero, cuando se esté desplomando China. Ajá. Y ya lo haces. Y cuando el precio del petróleo, además, ayudamos a que se caiga para que... Pero además, para que Irán se pelee con los árabes. Y que el líder, este, el hijo de Kim Jong-un. El Kim Jong-un explote su bomba de hidrógeno. Ajá, entonces, oye, pues yo quiero un presidente de esos, ¿eh? No por seis, sino como por sesenta años. Sí, no, ya lo platicábamos hace rato. Sí, sí, escuché a Macario decir un poco ese sentido de una narrativa que, fíjate, y esto es muy importante, lo que dice Daniel Kahneman, que es uno de los grandes analistas de la aplicación psicológica a la economía, premio Nobel de Economía, por cierto, dice que los seres humanos somos propensos a generarnos a través de nuestro sistema de pensamiento rápido, casi, casi y de manera innata, una narrativa que nos explique eventos que están desconectados. Y con esa narrativa de eventos desconectados, hemos inventado cada burrada en la historia, que la verdad, finalmente, en una época en la que todas las opiniones se pueden conocer a través de la red de manera instantánea, de veras, dice uno, qué capacidad de inventarnos cuentos tenemos. Por eso, de alguna manera, nos gustan tanto las películas. Y hablando de otras películas, Jaime, precisamente, uno de los impactos de este tipo de cambio que tenemos alto, o sea, no es barato, tiene también una serie de efectos que hay que verlo por sus lados, por ahora sí, por todos los vasos comunicantes. Si bien es cierto que suben los productos importados, los bienes de capital, una serie de componentes de maquinaria y equipo, también es cierto que, por otro lado, en las remesas hay un empuje fuertísimo al consumo. No en baldes se van a construir 14, 14 plazas comerciales nuevas en la Ciudad de México. A nivel nacional, estamos hablando de 26. ¿Qué quiere decir que la gente que recibe remesas tiene más para gastar? ¿Cuál es el riesgo de esto? Que nos pase lo que le ha sucedido a Centroamérica, digo, en otras proporciones, en el cual se viven prácticamente de las remesas y que, en vez de aplicarse a desarrollo de empresas, de negocios familiares, se utiliza en el consumo y lo que ha generado es una espiral de dependencia hacia las remesas, pero al mismo tiempo incapacidad de hacer cambios productivos profundos en su país, lo cual la ha generado y degenerado en la migración masiva de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Oye, Mau, ¿por qué vemos los índices de inflación tan bajos? Es que ese es otro asunto bien interesante, Jaime. Y Walmart sacó sus datos históricamente altas, bueno, lo mejor que ha tenido en los últimos seis años. Fíjate que hablando precisamente de narrativas al estilo del señor Daniel Kimmelman, resulta que Inegi hay que recordar que es la inflación según Inegi, es una metodología aceptable. Es una canasta, ¿no? Es una canasta, es una encuesta que se hace en 48 ciudades, son más de 200, creo que son 282 productos genéricos que se realizan en diversas plazas y finalmente se hace un gran promedio ponderado, o sea, es una metodología aceptada internacionalmente, o sea, no es que se estén inventando un número, pero el hecho es que en cada desil de ingresos y casi casi por persona hay una inflación diferente, es decir, yo creo que aquí el gran reto de Inegi. O sea, la clase media tiene un nivel de inflación diferente al de la clase más baja y a otros niveles. Yo me puse a sacar mi inflación, que bueno. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso sería muy saludable. Ah, mira, pues agarras y te haces una lista de qué es lo que gastas más o menos y necesitas un poquito de disciplina para ir viendo cuánto estás pagando, cuánto es el precio unitario de las cosas que pagan, que pagastas, digo, desde la canasta básica, que si te gusta el alcoholito, que si te gusta un cigarro, que si vas al barco, que si vas a los rápidos de Tlalpa. No, sí, de veras. Pero eso le pones una clave para que no se vean en el carajo. No, sí, claro, claro, claro. Si le pones... Gastos a terceros. Ándale, gastos a terceros. Los anotas y vas midiendo mes con mes cómo se va realizando. Bueno, puedes tener una muestra más o menos fiable en seis meses. Yo me puse a hacerlo a nivel personal. Ay, qué interesante. Y entonces, digo, no puedes meter tal vez 180 productos porque te distraería, pero puedes poner los 10 más relevantes. Telefonía, gastos de gasolina, la letra del auto, computadora. Hipoteca. Hipoteca. Y en medida de eso vas viendo realmente tu inflación, gastos de traslado, de transporte, y tienes una inflación. Ahora, lo saludable creo que es que ahora que Julio Santaella es el nuevo director del Inegi, desarrolláramos, o el Inegi sería la tarea, de desarrollar inflaciones por nivel de ingreso. ¿Por qué lo digo? México es el país con la peor distribución del ingreso de los países de la OCDE. Eso es un hecho. Sí, hay 50 millones de pobres en un país de 120, ¿no? Ajá. Entonces, si tienes una inflación promedio, pues es muy difícil encajarte en ese promedio. Ahora, sí hay hechos fundamentales que han marcado que ese gran promedio se mantenga abajo. Uno de ellos es la baja de las tarifas de electricidad. ¿Telefonía? Telefonía, de una manera muy marcada. Miren, yo traigo aquí mi... Arturito. Arturito, muy a la... Además, ¿qué negociazo resultó el regreso de la fuerza, eh? No, por supuesto. Pregúntale a George Lucas, que es el dueño de todos esos... Bueno, vendió en 4 mil millones de dólares la franquicia. Sí, pero él se quedó con los... Los derechos de los productos. De todos los productos, ¿eh? Pero es nada más la marca, la franquicia. Sí, sí, sí. Para que luego saliera como la chimultrufia, decir, digo una cosa y luego digo la otra, porque son como tratantes de blancas los de Disney. ¿Qué pasó, Lucas? No te me pongas, Lucas. Pero bueno, fíjate que en materia energética sí es muy importante lo que ha pasado, porque si por un lado estamos preocupados por el desplome de los precios del petróleo, que quiero dar unos par de datitos rápidamente, Jaime, el precio del petróleo, el costo de producción de aguas profundas sí es de 24 dólares. Ah, lo que yo decía, ¿verdad? Sí, exactamente. El precio de aguas someras está entre 10 y 12 dólares. Y en campos maduros en tierra está en 5 dólares. Lo que pasa es que... Todavía hay un margen, pues. Todavía hay un margen. Sin embargo, el margen se ha ido haciendo chiquito. Y si tienes costos financieros y administrativos, como decía Macario Esquetino, efectivamente termina por orcarte. Termina por orcarte y más si tienes una carga fiscal importante como hoy la tiene Petróleos Mexicanos. En materia eléctrica se dio un anuncio fundamental. La segmentación de la CFE en los próximos seis meses se tiene que separar en 10 unidades. Que fue una nota no tan seguida o comentada, pero es importantísima. Es quizás la noticia en materia energética del año. Esta es la noticia energética del año. ¿Por qué? Porque en vez de lo que sucedió en telefonía, tú recordarás, cuando se privatizó Telmex, se le trasladó un monopolio del Estado a un monopolio público a uno privado. Y esto derivó en la falta de mercado y de competencia y sobrecostos muy enormes. Aquí la fórmula es crear un mercado con empresas del Estado que quedan independientes, que quedan sujetas a una serie de códigos para que no puedan hacer prácticas monopólicas. Y esto a su vez le dé oportunidad a que los nuevos generadores independientes de energía puedan generar precisamente. Uno de ellos es el grupo YUSA, el grupo YUSA Carlos Peralta, está por anunciar su granja fotovoltaica. Aquí en PASTEG, ¿no? Bueno, por acá. Tiene la misma capacidad que una de las grandes presas hidroeléctricas del país. Sí, claro. La próxima semana la van a anunciar. La van a anunciar. Entonces, evidentemente, tenemos aquí un alto impacto de un cambio que sí está reflejándose en los precios y en los bolsillos de la farmacia. Oye, Mau, pues muchas gracias. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre y seguramente nos vas a ayudar a entender porque será un año donde sí debemos de tener la economía, además de tener esa cultura de atender más las notas económicas, va a ser un año muy económico, informativamente hablando. Y hay que cuidar nuestros trabajos. Hay que generar ahorro en la medida de lo posible. Ser productivos. Y sabes qué, también en la medida que puedan, disminuyen sus deudas. Exactamente. Eso es muy importante porque las tasas se van a mover. Muchas gracias, Mauricio Flores. Te deseamos lo mejor. Igualmente. Gran año, gran 2016 para nuestro experto en la agenda de la economía, las finanzas y los negocios. 9.35, volvemos.